Johnson, una compañía familiar. Villa Gesell, bueno, la ciudad balnearia que atrae la atención de la opinión pública a partir del asesinato de Fernando Baez Sosa. Estamos con nuestro móvil Jerónimo Mura. Muy buenas tardes, Jerónimo, desde Villa Gesell. Buenas tardes, Luciana. Y a propósito de todo lo que está ocurriendo aquí en Villa Gesell, estamos junto a Víctor Borgia, el expresidente de la Cámara de Comercio del municipio, que nos va a poder hablar sobre una reunión que han tenido en las últimas horas con las autoridades de la Secretaría de Seguridad de Villa Gesell, justamente teniendo en cuenta esta situación que ocurrió el sábado, el crimen de Fernando Baez Sosa, pero también otros incidentes que se están dando. ¿Es así, Borgia? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La reunión terminó recién, hace escasos minutos, en la sede de la UCI, la Unión de Comercio e Industria acá de Gesell. La reunión la habíamos solicitado al Secretario de Seguridad sin enterarnos de la muerte de este chico, lamentablemente. Fue ese mismo sábado por algunos incidentes que nos habían llegado, reclamo de comerciantes por algunas roturas de vidriera en la avenida 3 y demás. Así que desde el sábado que estamos organizando esta reunión, luego del sábado a la mañana temprano nos enteramos del fallecimiento o del asesinato de este chico, lamentablemente, con lo cual, bueno, nada, como Unión de Comercio, representación de los comerciantes, más algunos comerciantes de la avenida 3, acercaron a la reunión. Fue una reunión de un poquito más de una hora y estuvimos unas 15 personas reunidas. Luciana, te está escuchando Víctor Borgia. Gracias, Gerónimo. Muchas gracias, Víctor, por recibirnos. Víctor, ¿qué responsabilidad sienten ustedes como comerciantes en relación al, de alguna manera, desmanejo del turismo juvenil en la ciudad de Villa Gesell? Es complicado. Este año, a ver, Gesell es una ciudad por excelencia para los jóvenes desde hace muchísimos años y supongo que lo va a seguir haciendo. Este año vino muchísima gente y en los primeros días del año, cada año uno va notando que va creciendo, va creciendo un poco también el consumo de alcohol, va creciendo un poco el consumo de sustancias y la cantidad de chicos. Los comerciantes, algunos tienen, yo creo que somos todos responsables, esto venimos charlándolo, imagínate que desde el sábado estamos tocados no solamente en la parte comercial y mucho menos, en definitiva quizás pasa un segundo plano, soy padre y me pongo en la piel del padre que perdió a su hijo y realmente nos interesa. Estamos consternados y realmente dolidos por lo que nos pasó en nuestra ciudad, que también somos conscientes que lo que sucedió el sábado podía haber sucedido en cualquier parte de la costa atlántica o en cualquier punto balneario o turístico de la ciudad donde se juntan muchos chicos jóvenes que consumen mucho alcohol. Lamentablemente acá tenemos que hablar de una vida. Víctor, hoy en el diario Página 12 salió una columna interesantísima de Guillermo Sacomano, escritor que vive en Villa Gesell. El título de la columna es La temporada nos va a salvar y te leo algunos conceptos. Dice que Villa Gesell es una bomba de tiempo listo para estallar, que hay una hipocresía, que es la hipocresía que dice sorprenderse por el asesinato de un pibe en el verano de Villa Gesell, una ciudad que espera el verano y el explosivo turismo joven para compensar la malaria de los meses largos de frío. No hay verano que no ocurran grescas, violaciones y colapsos alcohólicos. A los boliches se los critica, pero ninguna gestión los clausura. Ciudad Balnearia con urbanizada, Goodstock de Cuarta. Esto que es hoy un balneario que presume de ser terreno juvenil es un matadero. Y habla de la especulación del comercio que recibe a un turismo juvenil que llega masivamente, pero que no hay ningún tipo de cuidado de ese turismo ni ninguna política del gobierno de Villa Gesell para cuidarlo. ¿Cuál es tu análisis de estas palabras? Se tendrá que hacer responsable de sus palabras. A ver, primero que Villa Gesell no es un exclusivo balneario juvenil. Villa Gesell también es un balneario familiar. Y hay muchísimas familias. Villa Gesell es un partido muy grande donde también tiene las localidades Mar de las Pampas, Las Gaviotas, Mar Azul. Y son localidades absolutamente familiares. De hecho, hay tres boliches y la parte juvenil se concentra en el centro. Estamos hablando de tres o cuatro cuadras donde Villa Gesell tiene un frente de muchísimos kilómetros. Eso para entender y dar a la gente que no conoce Gesell. Gesell tiene un turismo juvenil que se concentra masivamente en enero. Si el turismo juvenil no estuviera presente en la vida veraniega de Villa Gesell, los comerciantes y la ciudad, ¿podría mantenerse? Es una pregunta que no te lo sabría decir ahora con una respuesta cierta. Entendamos que el turismo juvenil no es un turismo que consume en gran mayoría, no se sienta en un restaurante a pagar un cubierto caro. Al contrario, consume en supermercados, consume mucho alcohol, duerme mucho porque es la parte que está saliendo y va a la playa tarde. Digamos, por la parte de consumo en la actividad nocturna o en la actividad diurna, yo no sé cuánto es el consumo o lo que genera la parte juvenil. Por supuesto que hay sectores de la vida comercial de Gesell, bares, boliches, que por supuesto sí viven, pero bueno, Gesell es mucho más que un bar y que un boliche. Víctor, en la reunión que tuvieron con las autoridades de Villa Gesell, ¿qué tipo de propuestas o planteos le demandaron a las autoridades? En realidad te cuento, nosotros no fuimos con una demanda, nosotros fuimos a escuchar cuáles iban a ser las propuestas para que esto no vuelva a suceder. No hablo de una muerte, sino de los desmanes y de mayor control, sobre todo en la avenida principal, en la avenida 3 de nuestra ciudad, en la parte céntrica donde se concentran los dos boliches céntricos de la ciudad. Hay uno más que está a las afueras de la ciudad. Lo que nos comentó el secretario de Seguridad, que realmente tenemos que destacar que en medio de todo este lío aceptó nuestra invitación y dio la cara y nos explicó un poco todo lo sucedido y un poco los planes que ya están llevando a cabo. Básicamente tiene que ver con un reordenamiento de la fuerza que hay, más el doble, prácticamente el doble fue lo que nos dijo, de efectivos policiales. Y la novedad que tenemos, que seguramente ya estarás informada, es el decreto que acaba de firmar el intendente de la ciudad con la provisión de consumo de alcohol en la vía pública. Eso va a generar que las típicas after que se organizaban en la playa, a partir de ahí dejen de hacerlo. A nosotros le preguntamos si fue una... Sí, decime. No, la pregunta es en relación a poner el foco en la presencia policial, que sí es clave porque es disuasoria, no para reprimir, pero la sola presencia policial disuade de conductas delictivas, sin duda. Pero también, ¿qué parte le cabe a los comercios en relación a la venta de alcohol a menores? Porque no se trata solamente de que no beban en la vía pública, si beben en sus casas en privado, en las previas, después los efectos pueden notarse, ¿no? En términos de baja del sentido de la responsabilidad, también en los boliches o en la calle. Por supuesto que en ese orden tienen que actuar justamente los inspectores que tienen la municipalidad. Pero, a ver, los integrantes de esta banda de personas que asesinó a este chico eran todos mayores de edad. Entonces, es relativo toda esa situación del consumo o de la prohibición. Por supuesto que los inspectores tienen que hacer su trabajo, pero creo que toda la sociedad tiene que estar atento a lo que está sucediendo. Y, por ejemplo, hablo de los padres, ¿no? Sin duda, los padres. Ahora, como presidente de la Cámara de Comercio de Villa Gesell, me interesa tu análisis de la responsabilidad de los comerciantes. Sos el gerente, estás en el sector, sos el gerente de Miradores del Bosque, Aparte y Spa, ¿no? Estás en el sector de darle alojamiento a los jóvenes que llegan, no porque vayan efectivamente a tu empresa, pero sí a otros lugares de Villa Gesell más baratos, más disponibles en términos económicos para los jóvenes. ¿Hay algún tipo de política desde el municipio o desde la provincia y desde quienes ofrecen esos alquileres que de alguna manera regule la cantidad de jóvenes, el tipo de vida que pueden llevar allí para intentar cuidarlos en los consumos? Es muy difícil y te voy a explicar por qué. La mayoría de los jóvenes no se hospedan en establecimientos hoteleros oficiales. Por un tema de que la mayoría de los establecimientos no aceptan jóvenes solos y si lo aceptan son precios altísimos. La mayoría de los jóvenes lo que hacen es alquilar casas. Y funciona de una manera medio tramposa el sistema, porque el que habitualmente alquila la casa es uno de los padres de los chicos y después lo que vienen son los chicos. Entonces eso, al momento de darse cuenta, estamos hablando de una ciudad donde habitualmente vivimos 45.000 personas, hoy debemos estar arriba de las 200.000. Es muy difícil controlar eso, que cada casa, su propietario, en forma totalmente privada, le alquile a 5, 6 o hasta 10 chicos en su casa. Ahora, con el corredo de los años, Víctor, claro. Ahora, pero si hablamos de distribución de las responsabilidades, asunción de las responsabilidades por parte de una sociedad entera, no es nuevo el hecho de que un padre alquile para 20 o para 15 o para 10 en una casa. Es decir, que el estado de hipocresía que señala a Sacomano en relación a la explotación de ese turismo juvenil sin demasiadas reglas o protocolos de contención y de cuidado de los jóvenes, es un hecho en Villa Gensel. Te vuelvo a repetir, es difícil para los órdenes de control poder justamente fiscalizar ese tipo de cosas. Dejan de ser comerciantes, ahí pasa a ser un dueño de una propiedad que alquila su casa. Claro, pero digo, así como el gobierno... Deja de ser comerciante. Los gobiernos en relación, por ejemplo, a una empresa como Airbnb, que tiene a particulares alquilando sus hogares, están desarrollando políticas de control muy exigentes, el gobierno de Villa Gensel, dado que esta situación se repite año a año, como bien señala Sacomano, con costos para la seguridad de jóvenes y adolescentes, podría implementar un tipo de inscripción en un listado de quienes van a alquilar, algún tipo de control estatal bien claro de cuáles son las regulaciones que afectan a los particulares que alquilan, porque en definitiva es un negocio, es comercio eso también, Víctor. Está perfecto, estoy de acuerdo en ese sentido, desde el año pasado que venimos trabajando con la Secretaría de Turismo a través de la municipalidad, la situación de formalizar toda la oferta turística, la oferta de alojamiento dentro del destino, no solamente por el alquiler de chicos que puede producir esto. Porque volvemos a lo mismo, un destino o una casa que puede estar absolutamente habilitada después puede producir cualquier desmán. Entonces, es medio corto, pero a ver, como recién lo marcabas vos en el enunciado, yo soy propietario de un hotel y todo ese tipo de actividad informal de alquiler de casas que no pagan ningún tipo de impuestos, que no están habilitadas, que no tienen una inspección de seguridad, higiene, etcétera, etcétera, en lo personal me afecta directamente. Con lo cual estamos trabajando con el Secretario de Turismo ya desde el año pasado, un trabajo importante para empezar a todo ese tipo de alojamiento formalizarlo. ¿Por qué desde el año pasado a esta temporada no ha habido avances? Ha habido avances, quizás no es lo justo y lo es necesario, pero sí me consta que ha habido avances. Un montón de propiedades que estaban fuera del registro, que pasaron a ser registro, complejos de apart, complejitos de duplex, que trabajaban totalmente en forma irregular, sin inscripción, sin habilitación municipal, empezaron a habilitarse. Y en relación a los boliches, que son parte también de ese ecosistema de comercio, la declaración de los jóvenes que asistieron la noche del asesinato de Fernando Baez Sosa a Lebrich, dicen que estaba completamente colapsado en términos de cantidad de gente por metro cuadrado. ¿Ha sido clausurado Lebrich? No, no ha sido clausurado, no tengo la información de que ha sido clausurado. Lebrich no es socio, ninguno de los boliches son socio de la UCI, con lo cual desconozco esa información. El gobierno de la ciudad, el municipio, el intendente de Villa Gesell, ha mostrado medidas en relación al control de la cantidad de chicos que pueda haber en un boliche en una noche, porque alguien señalaba hoy en los análisis que se están escuchando, el riesgo de un cromañón, ¿no? Eh, bueno... Riesgos ya anunciados, quiere decir, una ciudad que tiene temporada tras temporada hechos dramáticos involucrando a jóvenes, y en este caso el peor de los escenarios es con la muerte de uno de ellos. Pero ha habido violaciones también denunciadas. No, dentro de un boliche, digo, a ver, entiendo lo que decís, no lo sé si el intendente ha tomado cartas sobre el asunto, lo que sí te puedo comentar, que nos acaban de informar, que el intendente acaba de firmar un decreto con la prohibición de consumo de alcohol en vía pública, y por lo menos eso es una medida. En cuanto al control de la capacidad que puede tener un boliche o no, sinceramente, te soy sincero, desconozco. Creo que eso, además de las autoridades locales, también creo que debe haber participación de las autoridades provinciales, la gente de REBA, etcétera, porque entiendo que eso participa dentro del operativo Sol, ¿no? Ahora, la prohibición, a través de un decreto del consumo de alcohol en la vía pública, en las playas o en la calle, necesita que para efectivizarse haya mucho poder de policía. ¿Existe esa posibilidad en esta temporada? Lo consultamos. Personalmente hice esa consulta porque, a ver, un decreto, una ordenanza puede ser muy fácil labrada, pero mi consulta fue exclusivamente en ese sentido, cómo va a ser el control, y el secretario de Seguridad me aseguró que va a haber un fuerte control de esa medida. Ahora, ¿cuánto hay de política en esto? Digo, ¿cuánto hay de una sociedad que presiona también al poder político, y el poder político está pensando en sus elecciones, para no tomar medidas tajantes porque impactarían en ese aluvión de turismo juvenil que eleva a la población de 45.000 a 200.000 de un día para el otro? Seguramente que va a haber mucho, como la misma situación de que también esto hoy es noticia, y tenemos todos los canales en nuestra ciudad hace una semana por un hecho. Digo, todo tiene que ver con todo. Por supuesto que en algún momento, cuando pase el verano, y nos llegue nuestra temporada baja, que es muy larga, y es donde habitualmente hacemos un poco el estudio del verano que pasó, y pensando en el verano que viene, tomar medidas a quien le corresponda, de qué tipo de ciudad queremos y a dónde queremos apuntar. ¿Hubo alguna vez clausura de boliches en Villa Gesell? ¿Se dio alguna vez ese acontecimiento? Entiendo que sí. Muchísimas gracias, Víctor Borgia, por este análisis. No, por favor. Bueno, desde una función clave, presidente de la Cámara de Comercio de Villa Gesell, en este sistema de responsabilidades que está aceptando a los jóvenes, a quienes deberíamos estar cuidando. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, Jerónimo Mura, desde Villa Gesell. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Cambiamos de tema, provincia de Buenos Aires.